Las elecciones nos dejaron sorpresas, Pepa Luzardo se mandó a mudar, que en el gobierno tenemos a Paulín, que hasta la barrio es ahora concejal, en la alcaldía tenemos a saberla, de nombre Momo ya lo recordará, y un refrán me viene a la cabeza, pues son los mismos pero con otro collar. Viven de euros por una banderita, que ahora resulta que en un cajón está, porque no hay perra para el mantenimiento, y el pueblo calla por eso así no va, pero Sabedra tiene una alternativa, porque pa' eso se porta como un rey, y no se extrañe si cambia la bandera, de la provincia por la del orgullo gay. Pa' guardar palta si tiene el presupuesto, por eso Momo ahora lleva dos, hartos y fuertes con su gafajo puro, y dos pistolas con un largo cañón, los carnavales mejores de la historia, nos prometía el dueño de un sesón, nos preguntamos que coño hará este tío, pero con Momo yo me lo emelodó. Una gran gala quisieron diferente, y diferente seguro les salió, porque la caca que vimos por la red, al chicharrero de mierda lo llenó, con la madona a falta de insulina, fuerte vergüenza nos hicieron pasar, y lo más grande que jodió al chicharrero, fue que nadie la gana internacional. Esta es la palma, el roque de los muchachos, el roque nulo lo tenemos aquí, en la zarote está el roque de lente, y un roque nuevo tenemos como élite, y es que del fútbol salen muchas promesas, y hay futbolistas llegando a aconsejar, tocar pelotas que abren muchas puertas, que de esos roques era fenomenal. Hace un año le canté a la Luzán, no me toques las palmas que te conozco, no hizo caso y ahora sí le va, sin conquistar y sin la gran marina, y sin bomberos siempre pegados detrás, de Mar Luzardo y la García Volta, se lo marcaron y ya ni se la ven, como en su día no pude despedirme, adiós Luzardo, adiós María Isabel. Ya llegó el final, no tenemos que marchar, que la luna se despide con un gran dolor, porque es carnaval y solo quiero cantar.